Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad, continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca Y con nosotros está el señor Gabriel Aujo, buenas noches don Gabriel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muchas gracias También con nosotros está Doñana Ruiz, buenas noches Doñana, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias ¿Es del Madrid usted? Sé que está jugando 1-1, el minuto 81 que le han metido el gol Ha sido súper rápido Sí, sí, bueno, vamos a ver A ver cómo termina amigos, a ver si el Madrid salva la honra de los equipos españoles Después del desastre ayer en Montjuvi y del Atlético de Madrid Vamos a leerle la siguiente noticia, atención ¿Cuánto dinero público ha concedido el gobierno a proyectos de Begoña Gómez? ¿Cuánto dinero público ha concedido? Señora Negre, esto es una noticia suya A ver si me puede resumir en un minutito Exactamente, te puedo decir, no tengo la cifra exacta, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo que me dice la Guardia Civil es que es inmenso O sea, y todavía están investigando Entonces, ha hablado Pero más de 100 millones Dicen que está en torno a esa cantidad Es decir, que son informaciones que vamos apuntando, que se van sumando Pero claro, es que ahora aparece en escena el hermano de Pedro Sánchez Y que tiene un piso en San Petersburgo Que curiosamente es uno de los sitios donde estuvo Begoña Gómez Entonces, el padre también, presuntamente cobró también ayuda Que le salvaron el caso Playbol Estamos en una estructura familiar Donde el suegro de Sánchez empezó donde empezó La Sauna Estal, donde se movía mucho dinero negro Ha habido una financiación de propiedades y también de primarias Es decir, ¿dónde sacó Sánchez del presupuesto para ganar la primaria de Susana Díaz? Eso es lo que quiero preguntar Pero es que son muchos millones de euros de dinero público Que sepamos por ahora Con lo cual, aventurarnos a dar una cifra concreta Es aventurarnos mucho Entonces, es mejor, yo creo, esperar y llegar al momento Pues tenemos al otro lado de Sky a don Fernando Sánchez Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel Y todos los que comparten contigo el plató Y fuera del plató también, el programa, claro Un abrazo para todos ellos Don Fernando, usted que es un experto en esto del Begoñazo ¿Cuánto dinero el público? Ha dicho el señor Negre que todavía no está confirmado Pero podría haber conseguido más de 100 millones de euros En dinero público la señora Begoña Gómez ¿Qué opina usted? Bueno, esas plataformas, ¿verdad? Con la excusa, esas plataformas Con la excusa de repoblación En fin, de hacer un proyecto de repoblación En ámbitos rurales Proyectos demográficos Esa plataforma en total Que se aprobó en 2022 Llevaba un importe total de 16 millones y pico De euros Lo que es dinero directo Es una de las plataformas que encabezó Que lideró y que pilotó Y que realizó el trabajo y la presentación La propia mujer de Begoña Gómez Recibió una cantidad directa Algo que era Encabezaba su propia esposa Algo que es Sencillamente que es que no puede ser O sea, es que Aunque fueran 5.000 euros O yo que sé Es que no puede ser O sea, eso no puede ser Esa cantidad Que estaba en 96.000 y pico Cercan a los 100.000 euros Ahora También es verdad Que si empezamos a sumar La cantidad de Contratos públicos De empresas Que han sido avaladas O certificadas Por Begoña Gómez Entonces ya Nos vamos a otras cifras Porque es indudable Que ahí entrarían Muchas cuestiones En las que la mano De Begoña Gómez Ha estado detrás Pero vamos Fundamentalmente hoy La noticia Que recogía Que se ha hecho eco Estado de alarma Televisión En News O sea, el portal de noticias De Estado de alarma Televisión Que dirige Javier Neque Que creo que está allí Contigo en el pató Un saludo Para él Y para todos Pues es la noticia Que ha publicado Alejandro Entrambasaguas En el debate Porque ya es una Digamos que es una Aportación directa A algo En lo que está Begoña Gómez Figurando De una forma personal La plataforma Se llama G100 Y tiene una Una justificación Que resulta Verdaderamente curiosa Que hay que esperar Que no me la sé de memoria Pero te la voy a decir aquí Orientado O sea, el proyecto ¿Verdad? A reflexionar Sobre la transición Del espacio rural Para nuevos horizontes De futuro O sea Pero que es ahora Del campo Esta mujer Entonces, claro Entonces yo te digo Bueno, y entonces Todos estos proyectos Claro, todo esto Es la gran mentira Porque al final Luego llegan los agricultores Que son los que Verdaderamente conocen La problemática Del ámbito rural Y los que verdaderamente Pueden aportar Soluciones Del tipo que sea Y pueden ofrecer Y claro Los agricultores Dicen Pero bueno Si es que no hacen Más que poner trabas O sea Las trabas reales A cualquier posibilidad De desarrollo Del ámbito rural La están poniendo Ellos ¿Verdad? Bueno Ellos Y con todas las medidas Que se están viniendo Desde Europa Desde Europa Que va a dar un cambio De 180 grados A partir del 9 de junio Entonces, claro Esto son Pues todo Plataformas Le llaman ahora Plataforma G100 Le podían llamar ONG De lo que sea Le podían llamar Asociación cultural O del no sé qué Y le pueden poner Cualquier excusa Para que sea La excusa De recibir Millones Y millones Y millones Y millones En subvenciones Que esto Bueno Es una cosa ya Imposible de soportar O sea Esto es imposible De aguantar Esto aquí Tenemos que darle Un giro total De 180 grados A las políticas De gestión Porque todas Estas subvenciones Yo no sé Cuántas subvenciones Le han dado a usted Don Jesús Pero es que Vamos Esto es Una merienda Yo es que Me tenía que haber dedicado A recoger dinero Para salvar el campo Y para repoblar el campo Porque parece que Ahí es donde está el dinero Pero bueno Encima A la captadora De fondos De fondos públicos Obviamente Porque claro Fondos privados Ella sí que supo captar Porque hubo Empresas de ámbito privado Que apoyaron Y que respaldaron Su máster En la Complutense Por ejemplo Su cátedra En la Complutense Cátedra Con una persona Que no tiene Una titulación reglada Esto Es una cosa Hiriente Hiriente Para de verdad Para cualquier persona Que sabe El esfuerzo Que es obtener Una cátedra ¿Verdad? En la Universidad Y yo Ese es mi ámbito Familiar Su padre Que era catedrático Lógicamente Le suena mal Hermanos Padres Tíos Y lo conozco Bien Y sé el esfuerzo Pues esto es una cosa Que cualquier Cualquiera de los Profesionales Que verdaderamente Saben y conocen El esfuerzo Que supone ¿Verdad? Y quiero decir Que todo esto Es una auténtica Tomadura de pelo A base De muchísimos Millones Pero vamos En el caso En concreto De lo que De lo que hoy Se publica En el debate Es escandaloso Porque Es que estamos Hablando De una De una adjudicación O sea De que Sánchez A través de Los organismos Correspondientes Del gobierno Sánchez Le da Casi 100.000 euros A una plataforma Encabezada Por su mujer O sea No 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 Tiene Señor Sancho Todo Todo Queda En casa Le voy a tener Que despedir Luego está Lo del hermanísimo ¿Verdad? Sí Luego lo hablaremos Lo del hermanísimo El hermanísimo El padrísimo El suegrísimo Y la mujerísima Bueno Pero es Tremendo Porque Señor Sancho Le tengo Que despedir Un fuerte abrazo Muchas gracias Igualmente Doña Ana Ruiz ¿Qué opina usted de esto? No sé La señora Gómez La verdad Que tiene Una fortaleza Tremenda Después De tanto Ataque Primero A su físico Ahora Continuamente Y no sé Y entiendo Que es una estrategia Para desgastar También al presidente Ya que Parece ser Que no No pueden Bajo su gestión Pues es atacando A su pareja Que Que han sido Demasiados Y ahora es Justamente Por su labor Profesional Obviamente Las parejas De los Presidentes de gobierno Tampoco no hay Ninguna legislación Ahora mismo Vigente En cual Digan Cual tiene que ser Su acción Si tienen que quedarse En casa Pueden realizar Una acción profesional No hay Ninguna legislación Al respecto Que diga Que es lo que Tienen que hacer O no Y respecto A su acción En este caso Que lo hacía En la universidad Pues puede hacer La gestión Que quiera El curso Que quiera Y si Para ello Este Como hacen Miles de universidades Que son privadas Y que buscan Patrocinios Para sus actividades Lo puede hacer No hay nada Ilegal Al respecto Bueno Hay una cosa Se llama Presunto Delito El presunto Hombre La influencia No sé Donde está La influencia Una señora Que no sabe Ni hablar En público Da vergüenza Cada vez Que abre la boca De verdad Porque no está Ni preparada Hemos visto Como la han premiado En la universidad Saltándose Los requisitos Esta señora ¿Usted cree Que le habrían dado Un solo euro De empresas Del IBEX 35 Del gobierno De España Si no fuese La mujer Del presidente Del gobierno ¿Por qué Las empresas Le daban pasta? Porque ella Era una gran Captadora de fondos Porque iba Con la etiqueta De ser la mujer Del presidente Del gobierno Pero obviamente Por su valía profesional No es bonito O sea La mujer del César No solo tiene que serlo Sino parecerlo Pero es que Estás descubriendo Una cosa Que es muy Y en este país Como muchos En este país Como en todos Depende No Dan Las Trabajo O miles De cosas Que al final Funcionan Por quien eres A quien conoces Y obviamente Si yo voy a captar Fondos A una empresa Evidentemente Y en este país En el que Una vez que salen De gobiernos Dos meses Después Dos o un año Les están fichando Una empresa Obviamente es Por el nombre De quien son Si fuese Biri La mujer De Rajoy Si Ahora mismo Tendríamos Bueno mira Tuvimos el caso De Soraya Con su pareja En telefónica Hombre Eso fue una puerta A la empresa Como lo hacen Ah bueno Pero por quien era Por que era Por que era Contaba algún Secretario de Estado Me contaba Que ellos Para acelerar Determinadas Contratos O proyectos Del gobierno Para que le llegase A Pedro Sánchez A veces tenían Que acudir A Begoña La pregunta de Begoña Que se llevaba A cambio Eso no sabemos Eso no te lo han podido decir Me lo han dicho Y eso no puede ser Tal cual Me lo han dicho Es decir Que acudían A Begoña Gómez Porque era La aceleradora De determinados proyectos La aceleradora O es por el hecho De que era La persona Más cercana Al presidente Pero eso no quiere decir Que sea un tráfico De influencias A ver Te estoy diciendo Como una primera dama Del gobierno Puede representar A empresas Que luego reciben Que no representa Empresas Que no representa Empresas No No Da un curso Da un curso Sobre como se captan Fondos En la Unión Europea Si esta señora No fuese la mujer Del presidente del gobierno ¿Usted cree que alguien La habría contratado? No la habrían contratado Ni el marzo De la esquina Claro Pero una vez Yo Ana Ruiz O quien sea Pepito El de los palotes ¿A quién van a contratar? Eso se llama presunto tráfico No se llama presunto tráfico de influencia No intenté buscar Utilizar la influencia Para conseguir Que no Que no Que en este país Se contratan A las personas En función de las personas Es más Tenemos otro caso Muy claro El señor Alberto El señor González Novio de la señora Ayuso Triplica Cuatriplica Sus ingresos En su empresa ¿Por qué lo hace? Porque Antes Llegaba a 25.000 euros Llega y es la persona Más cercana A la presidenta De la Comunidad de Madrid Con el Ministerio de Sanidad De Illa Que ha repartido pasta A 10.000 euros No sé si sabes Que las comunidades autónomas Es quien tiene Las competencias sanitarias La señora Ayuso Se fue En plena pandemia Dijo Que traía un avión Porque era la gestora Más mejor De este país Que luego se ha perdido el avión Pero no ha hecho gestiones Con la comunidad La señora Ayuso O sea Utilizar Un problema Que sufren todos los españoles Que es La inspección Fiscal ¿Quién tiene las competencias De sanidad en España? Pero que todavía No se ha aprobado ¿Cómo que no se ha aprobado? ¿Qué contrato Ha hecho el señor La pareja de Ayuso? La sanidad se hace Con el grupo Vamos a dar la palabra A señor Alaujo Me está pidiendo Prevención Y es el mayor Del que más factura Con la comunidad de Madrid Coge usted la palabra Que todavía no ha participado Bueno Un tema más por Madera En la noche de hoy La verdad que me toca Un difícil papel Porque bueno Conozco a Javier Negri Hace mucho tiempo Y es un buen amigo Y Ana también Es una compañera Que tengo mucho aprecio Con la cual Hemos debatido Pero siempre De manera respetuosa Incluso hasta hemos llegado A puntos en común Así que son dos personas Que aprecio mucho Y bueno Ahora mismo estoy un poco En el medio No obstante Lo que le tiene que ver Con lo que comentaba Ana Con respecto al ataque Realmente No es un ataque Contra Begoña Porque son indicios Razonables Hay una investigación De la UCO Hay realmente Investigaciones Hay indicios Y hechos Incluso documentos Firmados De puño y letra Por doña Begoña Gómez En la cual Pues hace Esa especie Es clientelares Esto es lo que tenemos Que luchar nosotros La sociedad civil Tiene que luchar Contra eso No puede normalizar En modo alguno Este tipo de práctica Porque realmente Lo que perdemos Somos los ciudadanos Pierde el contribuyente ¿Qué es lo que se está haciendo? Se está medrando En el erario En esos fondos públicos Que se consiguen Con el sacrificio Y el trabajo De los españoles Por tanto En el caso De Begoña Gómez Que llegue Hasta las últimas Consecuencias En el caso Del novia Ayuso También No obstante Hemos visto también Que tenía bastante razón De lo que se hablaba Del novia Ayuso Porque le tiene que devolver A la agencia tributaria Una cantidad significativa Por tanto Realmente Van por caminos Muy disímiles Ambos casos Y estoy totalmente En contra Con ese pacto De no agresión mutua Entre PP y PSOE Que creo que perjudica Muchísimo El esclarecimiento De las investigaciones En el sentido De decir Si tú no tocas Al novia Ayuso Yo no toco A la esposa De Pedro Sánchez Esto es inaceptable Y de luego Tenemos que seguir Presionando De la sociedad civil Para que Los dos casos Se aclaren Hasta las últimas Consecuencias Pues vamos a continuar Amigos Porque Begoña Gómez Expande Atención Su negocio Ahora enseña A gastar fondos También En América Latina También Sánchez Coló a Begoña Gómez Hace la cumbre De Iberoamérica Mientras impulsaba Su negocio En América Latina Es un vídeo Pero aquí ya Pasamos a algo Ya más concreto Porque claro Yo también Cacto Imagínense Sería un gran Cactador de fondos Si fuera mi mujer La que los adjudica Imagínense Es que tienen todo Porque Una señora Que No hacía la O Con un canuto Y de repente Las grandes empresas Se fijan en ellas Oye ¿Cómo podemos Conseguir Grandes contratos? Pues Patrocinemos A Begoña Y luego encima Estas empresas Ni siquiera cumplían Los requisitos De la contratación Ojo Que esa es otra Pero miren Esta noticia Que ya son Cosas directas A ella El gobierno De Sánchez Dio dinero público A un proyecto Contra la despoblación Dirigido Por su mujer Señor Negre Aquí ya estamos Hablando Que Ya no Supuestamente O presuntamente Hace de intermediaria De conseguidora Como ella se autodefine Sino que ya son proyectos Que es un poco También la noticia Que usted saca Donde ella Los dirige Directamente Si, si Está claro Eso es lo fuerte O sea Yo conozco A muchas personas Que tienen familiares Directos En instituciones Y no se les ocurre Optar a ayudas públicas Y menos a esa institución Se le ocurre A ayudar a esta persona Salvo Que previamente A esa relación sentimental O sea Ha pasado Salvo que Previamente Begoña Gómez Se dedicase a ello Y contratase Con el gobierno Es decir Si la señora Begoña Gómez Antes de que Pedro Sánchez Fue ser presidente Del gobierno Contrataba habitualmente Y conseguía Ayudas públicas Para sus másteres Sus cátedras Sus cursos de formación Yo ahora mismo Estaría callado Porque era su trayectoria Profesional previa Y el hecho De que tu marido Sea presidente del gobierno Es cierto Que te debes cortar Un poco más Pero Podrías desarrollar Esa actividad El tema es que Desde que llega Sánchez A la presidencia Del gobierno Es cuando A Begoña Gómez Le sale este afán Voraz Por ganar pasta Por representar A empresas A la hora de obtener Licitaciones Y ayudas públicas Y de una forma Un poco obscena Y también utilizando Algunos empresarios Que no voy a dar Sus nombres ahora Pero están un poquito Callados Que son estos empresarios Que dicen Que son todos de derecha Que son muy patriotas Y que se han forrado Con Begoña Gómez Con el Begoñazo Con el Begoñazo En países de América Latina Que la han introducido A Begoña Gómez En la alta enjundia Para hacer operaciones También Ya no solo empresariales Sino también Inmobiliarias En muchas instituciones Y es que aquí Se mueve mucha pasta A la hora de Recalificaciones De terrenos Subvenciones Para proyectos De energía Y que curioso Que hay países Que ha visitado La señora Begoña Gómez Con estos empresarios Como digo yo De guante blanco Aparentemente Que todos son Del PP y de Vox Cuando les pregunta Que curiosamente Estos países Han multiplicado Sus grandes fortunas Sus inversiones En Madrid Y se están quedando Procesivamente Con todos los barrios De lujo Con lo cual La trama Por eso sostiene La UCO Que es que La trama En torno a Begoña Gómez Podríamos hablar De mucho Mucho dinero Pero aquí Lo grave también Ya es que Estamos viendo Que ya hay Ayudas públicas Directas Que ya lo de Interminar Se le quedó corto Y dicen Me da igual Y eso Si hubiese sido Ahora mismo Un familiar Del PP O de Vox Tendríamos Insisto La calle Génova Incendiada Manifestaciones Todos los días Y es lo de siempre El doble rasero Han machacado La pobre Ayuso Por un tema Con una macro trama De corrupción Que ha movido Cientos de millones De euros En corruptelas A través de las mascarillas Y compañías Con exministros Implicados Como la señora Armengol Y Ángel Víctor Torre Bueno Ministros actuales Perdón Y con la señora Begoña Gómez Que es que Cada día Vemos un escándalo A más a más Y yo creo Que la sociedad También Se está anestesiando Un poco Porque claro Es que ya no nos sorprende Lo golfo O la sinvergonzonería Que puede llegar A ser La señora Gómez Pues a mí se me caería La cara de vergüenza La verdad Y además que no tenía necesidad Quiero leer La siguiente noticia Dice Sánchez usará La causa palestina Para tapar El escándalo De Begoña Gómez En plena campaña De las europeas Señora Ruiz Bueno Ya lo ha intentado Ha intentado tapar El caso Begoña Gómez Con el caso Ayuso La ha salido fatal Porque no solo Le deben más dinero Que el que tiene que pagar Con la causa palestina Podría salirle Porque claro La causa palestina Puede traerle Muchos votos Pues al señor Sánchez A mejor de sumar Y esas elecciones Pues no quedar tan mal ¿No? Vamos a ver Esto no es de cuestión De tapar otra cosa Ni nada por el estilo La guerra está ahí Y no ha ido El señor Sánchez A Oriente Medio A decir Venga Vamos a A tapar cosas Y vamos a tener aquí Una guerra ¿No? Es una noticia Que tristemente Llevamos desde el mes de octubre Con un conflicto Entre Israel Y Palestina Y es un problema Que ocupa mundialmente No solo es en España Tenemos unas elecciones europeas Que es en todos los países De la Unión Europea Y que incide también En la campaña americana Porque tenemos elecciones En noviembre También en Estados Unidos O sea Esto no es para tapar nada Es que es un tema De primer orden Y como es normal El señor Sánchez Ha tomado Una decisión Para poder llevarlo Que en este caso Por la decisión De que se reconozcan Los dos estados Es algo que ya han reconocido Nueve países De la Unión Europea Y que el mismo Bueno Está dentro también Del Partido Popular Dentro de su De su programa político Esto no es tapar Absolutamente nada A mí me gustaría Preguntarle también Al señor Negre O sea Esas financiaciones A las que dices Y esos viajes Entiendo que viaja Como señora Y la mujer La primera dama Que se diría Del presidente Del gobierno Entonces lógicamente Va de visita Cuando el presidente Va a América Latina Y van Cuando hacen Esos viajes de estado Pues van con periodistas Van con empresarios Van con mucha gente Hablo de esos viajes Y otros viajes privados Que ha hecho Porque el Falcón Cuántas veces Ha volado a República Dominicana No sabemos quién iba adentro Es decir Aquí todo el epicentro Está en República Dominicana Y aquí hay muchos socialistas Que se juntan Con empresarios Aparentemente Del Partido Popular Y he podido ser testigo De ellos Donde allí Se hacen muchos negocios Y donde está Bono Y donde hay muchos Ministros socialistas La señora Maleni La Madelena Álvarez Es ministra de Fomento Porque está todo el día Allí en República Dominicana Que me lo cuenten ¿Qué se está haciendo ahí? Que todos los socialistas Se están yendo allí Todos los socialistas Se van a República Dominicana Y hacen negocios Curiosamente con empresarios Que es lo que va a ver Aparentemente Del Partido Popular Es una lavadora de dinero Por eso te digo Y hay buenos libros Que se han publicado allí De algún periodista Por cierto De investigación De Marbella Además Que no sé yo Que nunca se ha llegado A editar en España Eso es muy interesante Lo pueden buscar en Amazon Sobre los negocios de Bono Por ejemplo Está el trío Calavera Bono Bonatinos Y Zapatero Y Zapatero También anda por allí Pero aquí se trata De por qué los socialistas Por qué la señora Begoña Gómez Por qué les une esa voracidad Por conseguir pasta Por qué se están yendo A República Dominicana Por qué van a países latinoamericanos Donde la señora Begoña Gómez A través de determinados empresarios Y empresarias Ha podido acceder A grandes fortunas Que necesitaban conexiones Para entrar en España Por ejemplo Para conseguir Al final se habla poco De estos temas Pero el Instituto de Empresa Cuando la fichan Yo hice ese reportaje En El Mundo La ficha También por la conexión O por quedar bien con el gobierno Porque le interesaba mucho El Instituto de Empresa Tener centros educativos En África Y había un problema Que es que era muy complicado Acelerar los visados De los estudiantes africanos Que luego venían a Madrid Entonces ahí Fue la clave El Instituto de Empresa La ficha Para que el señor Pedro Sánchez Y el ministro De Asuntos Exteriores En ese momento También puedan decir Oye Vamos a portarnos bien Porque hay muchas formas Dentro de la administración pública De acelerar determinados trámites Sin que sea del todo ilegal Pero hay funcionarios Que también participan de la causa Y los grandes funcionarios Los funcionarios Los técnicos Se vuelven De instituciones Los que firman Los que miran Cuando hay subvenciones A quien se dan A quien no se dan Y hay algunos Que se entregan también A la corrupción De los grandes partidos Y eso es así Hay técnicos de ayuntamiento Hay técnicos de diputación Hay técnicos del gobierno de España Que como pasa en muchos sitios También caen en las corruptelas Y esto es así Pero eso Una cosa es una corrupción Y otra cosa es que El político no puede ser corrupto Es un técnico Que veas mal Que se dé a una determinada Organización, plataforma o NG Hay que diferenciar los términos Una cosa es corrupción Y otra cosa es Que tú veas mal Que a determinados sitios O plataformas O NGs O quieren llamarlo Si no hay dinero paralela O sea Pudo que no hay Todo el dinero Que se han llevado Las empresas intermediarias De Begoña Gómez Para la que ha representado O para el chiringuito directamente Que hoy contaba el debate Es que ella no se ha llevado nada ¿Por qué ese dinero No va a los enfermos de Lela? A un montón de asociaciones De enfermedades raras Que no tienen ayudas Podemos tener La SAI Es el tema del chiringuito Cuando hablan de la resiliencia De la transformación No, no Por respecto al tema De la Estás utilizando un término Que no es Son blu Por respecto al tema Las ONGs Lamentablemente también Hay que reconocer Que también están Implicadas en varias Tramas de corrupción Y que realmente están Recibiendo dinero Precisamente a causa De las víctimas Podemos hablar De Open Arms Y de una cantidad De organizaciones Incluso Supracionales Que están viviendo De estas tragedias Pero para no Desviarnos demasiado Del tema De Bueno Estas Estas causas Que quieren tapar El escándalo Yo creo que a Pedro Sánchez Ya el tema de Franco Ya no le funciona Porque cada vez Que saca a pasear a Franco Yo creo Yo creo que la gente Ya se estaba dando cuenta Incluso de su propia fila Que ya dice Mira No puede ya Utilizar más este tema ¿No? Incluso se ha ido Este hombre Allí al escorial Con los huesos Otra vez Y eso ha sido Yo creo que Ha traspasado Esa línea roja Luego la siguiente semana Como no era Franco Pues sacó Lo de la fundación Francisco Franco Ya se metió Contra la fundación Y quería legalizarla Y tal Yo creo que Esto ya Lo de Franco Está agotado Yo creo que realmente Incluso como digo De su propia fila Les está Reprochando Este abuso De De esta misma causa Y la causa Como dice Ana Claro Estamos hablando De una tragedia Y una cuestión Importantísima Geopolítica A nivel mundial A lo mejor Ahora ha dicho Vale Pues vamos a utilizar Una causa real Para intentar Taparlo Estamos muy claros Pues vamos a continuar La Comunidad de Madrid Anuncia que la agencia Tributaria pedirá Que la tesorería Devuelva a la pareja De Ayuso Atención 552.000 euros A ver Doña Ana Dijo ¿Me voy a repetir Un momento El titular? Sí La Comunidad de Madrid Anuncia que la agencia Tributaria Y lo dice la Comunidad de Madrid No era un particular Entonces ¿Qué hace La Comunidad de Madrid? Me deja terminar Y usted comenta Lo que quiera Dice que la agencia Tributaria Pedirá que la tesorería Devuelva a la pareja De Ayuso 552.000 euros En una rueda de prensa La señora Ayuso Dice que Ya no mintió Cuando dijo Que Hacienda Le debía 552.000 euros Y que estaba esperando A que se lo dieran Por eso viene la noticia Vale Vuelve O sea Tuvo un error Y vuelve a repetir Otra vez el mismo error Ahora para desmentir Como diciendo Aquella vez que dije Que vuelvo Y recupero En las últimas semanas Seguía hablando De un particular Que parece que no Tenía nada que ver Con ella Ni siquiera Le conoce Aunque vive En la misma casa Con los réditos De sus pelotazos Entonces pues hombre Ahora Decir La Comunidad de Madrid Anuncia Y ella Dentro Y además Dentro de Un atril Con el tema De la Comunidad de Madrid Que sigue siendo Digamos la noticia Se ha hecho una cacería Contra la señora Ayuso No, cacería no Se ha hecho una cacería Entonces el señor El novio De la señora Ayuso Que supuestamente Comete Los Los pagos O cuando no era novio De la señora Ayuso Ahora mismo Se le ha iniciado Un procedimiento Es que no es solo Cuando era La novio Déjame un minutito Entonces Se le inicia Un procedimiento En el cual Se le puede condenar Incluso penalmente Por fraude fiscal Porque debe 300, 300 mil euros O sea Pero es que ahora mismo Hacienda Y se la ha reconocido Se la tiene que pagar Le debe 500 mil O sea Es que al final La que está de deuda Con el novio de Ayuso Es Hacienda No el novio de Ayuso Con Hacienda No, es que Él sigue Y reconoció Su abogado Que efectivamente No 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 hicieron bien Esa Declaración De esas facturas Y luego Aparte Vuelvo Y insisto Es que Este señor Sigue Haciendo Y cuatriplica Su facturación A raíz De que Comienza su relación Con la señora Ayuso Y el conflicto De intereses A lo que decía También Gabriel Jolín De verdad Investigarlo Porque En ese momento Además El único grupo Con el que La Comunidad de Madrid La sanidad Que las tienen Las comunidades autónomas Oye A raíz de esa relación ¿Cuánto cuatriplica Acá? Ya Pero es que Madrid Ha cuatriplicado Ha cuatriplicado ¿Tú crees que La pareja Ayuso Ha cuatriplicado La sanidad de Madrid Cada vez Está más privatizada Un empresario Del grupo Quirón El dueño Que luego vendió La compañía Y ahora ha vuelto Que tiene Contactos Al más alto nivel Y le echamos la culpa A un midundi Entre comillas Un directivo Que se ha creado Otra empresa paralela Dentro de Quirón Que si lo ha hecho mal Que sea la Hacienda Dos empresas Dentro de Quirón Pero está claro Que no se le está tratando Como un ciudadano normal Cuando se está utilizando Todos los resortes del Estado Se han filtrado Datos personales Y si no fuese La pareja Ayuso Es que lo ha reconocido Sería una inspección fiscal más Pero Ayuso ¿Por qué han filtrado el dato? El problema Ayuso dijo No, no Si es que le debe dinero El Estado Le debe dinero Agenda Y ahora han filtrado Esta información Porque es real Desde la Comunidad de Madrid Se utiliza Su jefe de gabinete Va a verse con él Su jefe de comunicación También genera Una estrategia En comunicación De un particular De un particular Para fichar a un tal Broncano Cuando no hay dinero Para darla Utiliza una estrategia De comunicación Amenazan a periodistas Meten un bulo Amenazan a periodistas ¿Eso es lo que amenaza? Sí, sí, sí ¿Usted ha visto lo que no hace Nosotros en el Congreso? Sí, bueno He visto ciertas cosas En el Congreso Y ciertos bulos En el Congreso Amenazan ¿Qué bulos? Son los mismos periodistas ¿Por qué la Comunidad de Madrid Porque estamos viendo el titular Y el titular A sí mismo Leído o redactado Es realmente escandaloso La Comunidad de Madrid Anuncia que es la agencia tributaria Lo que hay que hacer Aquí Una aclaración Y es que La Comunidad de Madrid También tiene competencias tributarias Es la agencia tributaria De Madrid Entonces Este es que pide Efectivamente Entonces, bueno Y como hay una instrumentalización También de este tema Claramente En contra La presidencia de la Comunidad de Madrid Pues se puede entender Entre comillas Se puede entender Entre comillas Este caso Nunca tenía que haber salido A la luz Jesús Esta es la conclusión Que tenemos Porque es un caso particular Y ha habido Realmente filtraciones Al más alto nivel Gravísimas Estamos viendo El fiscal general del estado Lo confesó El fiscal general del estado Confesando el delito Que había metido en un delito Pero ayer Y es importante Porque el señor Parece que te pide el tema Pero no O sea Hacienda Lo utiliza el PP El PSOE Quien sea No se puede utilizar Como herramienta política Que no se utiliza Se ha utilizado En el momento Que salta La chiquiminista Ha dado los datos antes Pero ayer me encontré Por ejemplo A una empresa No, se dejan de pagar 125.000 euros Salta la fiscalía Que no puede ser Que se utilice desde Hacienda Los nombres de empresarios Conocidos de este país Que de repente Han tenido un problema Supuesto fiscalmente Como el señor Pedro Trapote Propietario de discotecas Y ahora Después de años de cacería Política mediática A través de Hacienda Ahora la han absuelto Quien le devuelve esa honorabilidad Quien le va a devolver El honor A la pareja de Ayuso Que si no fuese la pareja de Ayuso Nadie estaría hablando Nadie Pero no se puede comparar Tener Imagínate Un supuesto pufo con Hacienda Como tienen Muchísimos empresarios De su abogado Hacia Hacienda Pero que no puede comparar Un tema fiscal De un particular Que no estaba con Ayuso Cuando hacía el patán Pero si lo hace ella Directamente Es ella la que también lo lleva En el momento Que adquiere la defensa Del particular Que es su novio Hombre Y utilizando el atril De la Comunidad de Madrid Por Dios ¿Sánchez qué hace con la trilema? Por Dios Por Dios Utiliza todos los resortes Del Estado Pero tiene que En este caso Ayuso tiene que Asumir un papel activo En la defensa Porque realmente Lo que nos sorprende a nosotros Que Pedro Sánchez Esté muy callado Con el tema de Begoña Gómez Y quien calla Otorga Es decir Ayuso si da el paso adelante Es porque realmente Y las aplicaciones No, no Es un error Y además Esto de que le debía A la agencia tributaria Su novia lo dijo Ella ya hace Tres semanas Y hoy lo han confirmado Para demostrar Que no mentía Ahora está confirmado Por la investigación Precisamente Por eso Nos gustaría que Pedro Sánchez Se pronunciara Que hiciera como el ruso Oiga ¿Y usted qué tiene que decir Del caso de su mujer? No se puede comparar Macro causas de corrupción Con el pufo fiscal Supuesto pufo fiscal De un empresario Que en este país Y cualquiera nos ve Hacen un montón De inspecciones fiscales Y afortunadamente Hay gente como Xavi Alonso Y Pedro Trapote Que se van a los tribunales Y que tienen ese dinero Para ganarle a Hacienda Pero es que estamos viendo Que se está utilizando Hacienda Como un método coercitivo En este caso No se utiliza Sánchez Y un fiscal general Del estado Es más O sea La fiscalía Actuando de parte Para dañar La honorabilidad De la pareja de uso Dentro del reglamento orgánico La fiscalía Tiene el derecho También de defenderse Y también Los ciudadanos Tenemos el derecho De saber Y de conocer Y es más Tú no ves publicado Cuando la lista de morosos Que hay de la seguridad social Y de fiscal O en mal Pues oye Si a mí me piden un dinero Estamos en periodo De pagar a Hacienda Y te piden a ti Que tienes que pagar Y luego hay otros Que mira Que no se puede utilizar Hacienda de forma coercitiva Y publicar los nombres De empresarios Que están en juicio La gran diferencia Es que esa lista Está luego probada De un procedimiento judicial Y está aprobado En el caso No tiene nada que ver Vamos a escuchar No, que quiero decir Que no tiene nada que ver La lista de morosos Que está aprobado Judicialmente Que hay una sentencia En la cual Hay un proceso garantista Que no tiene nada que ver Con el caso del novia Ayuso Que está en trámite Que han vulnerado El artículo 96 De la ley De la ley tributaria Que la cual Prohíbe revelar los datos Y ha salido El fiscal general del estado Diciendo que ha sido él Claro Porque ha cometido un delito Que hay un reglamento Jesús Y luego Es que a este señor No es que deba 300.000 Es que le deben 500.000 O sea Es que es al revés Claro, los 300.000 No, no Al final Oye, lo hizo estupendamente Que no, hombre Que debe 300.000 euros Pero que Si te deben 500.000 Si tú me debes 500.000 Y yo te debo 300.000 De otras declaraciones fraudulentas Pues imagínate Que tú me pones De otras declaraciones fraudulentas Que me ha salido a devolver Y tú me pones una demanda Porque te debo 300.000 Pero si me debes 500.000 Que sí Que al final le sale a devolver Pues claro Si te sale a devolver Pues no ha cometido ningún delito Como a rato Si hay sus mayores facturaciones Ha sido con el ministro Si Hacienda te debe más dinero Que el que tú debes a Hacienda Te debe más remitido Pero si su principal Aquellos pobres Que tienen dos pagadores Que no llegan a los 1.000 euros Pero es que eso es otra historia Que te estás contando tú Pero su principal facturación Ha sido con el ministro Illa Que se ha echado a vender Materialseamilitario Dándoselo a Miguel Nos vamos a ir A ver aquí Nos vamos a publicidad Amigo Nos vamos a publicidad Volvemos muy rápido Y vamos con El hermano de Sánchez Que acumula millones En patrimonio Y acciones Ojo Que familia más lista Desde que ha llegado Sánchez Todos han hecho millonarios Vamos a ver Todo esto Después de publicidad No se me vayan Porque si se me van Nadie se lo va a contar Y por cierto Sigue el 1-1 Entre Madrid Y el Manchester Seguramente que vayan A los penaltis Un minuto de publicidad Y volvemos La presencia del colágeno En la composición de huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación normal De colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Pulseguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Pulseguridad Con el mundo al rojo Una noche larga De fiesta con los amigos Has terminado cansado Y con una copa de más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba con esas Resacas eternas Del día siguiente Acércate a tu tienda Más cercana O visita Naturhaus.es Más cercana 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 Más cercana